Que se cauda el oso canto, orgullo de nuestro oriente Que se cauda el oso canto, orgullo de nuestro oriente Tú no sientes la corriente Así no, papacito, así no, así no, así no, así no, papacito Así no, así no, así no Esas hermosas montañas que tantos paisajes brindan Esas hermosas montañas que tantos paisajes brindan En ellas vive la palma Así no, papacito, así no, así no, así no, así no Es eso que has escuchado En tantísimas regiones Es eso que has escuchado En tantísimas regiones ¿Qué te parece el de oriente? Así no, papacito, así no, así no, así no, así no, papacito Así no, 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 el cacao, el cacao, el café, el mango de bizcochuelo, el mango de bizcochuelo, el cacao, el cacao, el café, el mango de bizcochuelo, el cacao, el cacao, el café, el mango de bizcochuelo, el cacao, el cacao, el café, el mango de bizcochuelo, el cacao, el cacao, El banco de bizcochuelo y las piñas del caney. Así no, papacito, así no, así no, así no, así no, papacito, así no, así no, así no. Gracias por ver el video.